¡Vamos a parar tiempo! ¡Mira! 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 ¡Este río no de mar! ¡Es una mierda! ¡La trucha es del río! ¡Este río! ¡La trucha es del río! ¡Pero habrá una trucha de mar! ¡Alguna habrá! ¡Alguna trucha habrá de mar! ¡No! ¿Están con los pescados? ¡No! ¿Se está en el río dónde va a parar la trucha? ¡A parar más por el trucho! ¡Sí! 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 ¡Hostia! ¡Vamos a ponerse un punto! ¡No! 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 ¡Vaíse! ¡Vaíse!